Escucha el rincón musical de Tico, con la variedad musical que te gusta. Yo no he perdido la esperanza de tenerlo entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardío o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Tardío o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tardío o temprano seré tuya, mío tú serás. Desde Anaco, aquí está, con la mejor música para ti, DJ Tico. Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti. Qué ingrato, que después de haberte dado, lo más bello de mi vida, hoy no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Que ahora el que tiene, otro amor lo gozará, sabrá Dios quién. Qué buena suerte, qué buena suerte, que lo disfruté, que lo aproveché. Pero no me finalmente vayas a olvidar, es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvides. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Que ahora el que tiene, otro amor lo gozará, sabrá Dios quién. Qué buena suerte, qué buena suerte, qué buena suerte, que lo disfruté, que lo aproveché. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvides. Cuando decidas tú volver, estoy en tu disposición, nada más no quiero que después me digas otra vez adiós, nada más con esa condición vuelvo contigo nada más. Pero promete de una vez, que no me vuelves a dejar, si sabes bien que tú y yo podemos vivir felices toda la vida. Todo está en tu disposición, nada más no quiero que después me digas otra vez adiós, nada más con esa condición. Vuelvo contigo nada más, pero promete de una vez, que no me vuelves a dejar, no vaya a ser que tarde o temprano. Tus ilusiones no sean las mías, o con el tiempo si pronto no vuelves, o bien te olvido, o bien me olvidas. Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres, más sin embargo, más sin embargo yo te amo, con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera. No me interesa si tú me quieres, sí o no, claro que siento un poquitito de sentimiento, pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso. Nada me gano, nada me gano, aunque me mires que estoy llorando, si no me quieres yo con quererte soy muy feliz. Mis amigos me aconsejan que ya te dejes, que no sea tonta, que no me quieres. Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera, que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje, te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida, No importa que llores, sufran todos los días, pero hasta que digas que yo te deje, será ese día. Memes Mix, tu página mintequera. The Music J. Inversiones Irving. Algo totalmente diferente. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no sean tontas, que no me quieran. Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera, que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje, te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida, No importa que llores, sufran todos los días, pero hasta que digas que yo te deje, será ese día. Yo sé muy bien que tú, te arrepientes de haberme abandonado, De haber jugado con mis sentimientos, me abandonaste por no tener dinero, Porque soy pobre y lo gano como puedo. Tal vez ahorita estás, recordando mis caricias y mis besos, Besos pobres, pero fueron muy sinceros, si te arrepientes hoy de haberme abandonado, Ya es muy tarde y además volver no quiero. Tu abandono, me dejó tan grande herida, pero me entró la fortuna de vivir con quien yo quiero. Tu abandono, me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza, no regreses, no hay dinero. El rincón musical de Tico, el rincón musical de Tico, el contacto directo, directamente del YouTube, Directamente del YouTube, directamente del YouTube, la música está lista para descargar. Tal vez ahorita estás, recordando mis caricias y mis besos, Besos pobres, pero fueron muy sinceros, si te arrepientes hoy de haberme abandonado, Ya es muy tarde y además volver no quiero. Tu abandono, me dejó tan grande herida, pero me entró la fortuna de vivir con quien yo quiero. Tu abandono, me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza, no regreses, no hay dinero. Aquí está otra dosis de medicina musical, somos el rincón musical de Tico, el rincón musical de Tico. Esta noche voy a verla, y a decirle que la quiero, y que ya estoy convencido, que es amor el que yo siento. Esta noche voy a verla, y a decirle que la quiero, que no puedo más. Y en cuanto llegue a su casa, ya habrá la puerta, primero le doy un beso, le digo que espero afuera, Que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante, te esperaré. Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado, Y vengo exclusivamente, a decirte que te quiero, que soy tú y yo solamente, y a darte mi amor. Sonando y sonando. Si nosotros nos hubiéramos casado, el rincón musical de Tico. Cuando yo te lo propuse, cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando, Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Si nosotros nos hubiéramos casado, no estarías hoy sufriendo ni llorando, Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico, Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo, quien vive feliz, formé un hogar, cuando te perdí, después, después yo te olvidé. Y te perdoné, que no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Con el tiempo, a ti también te abandonaron, yo la pides, feliz y desgraciada, DJ Tico. Muy sola y muy triste te dejaron, y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada, caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada. Con el tiempo, a ti también te abandonaron, yo la pides, feliz y desgraciada, muy sola y muy triste te dejaron, y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada, caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada. Todo por casarte con un rino, hoy sabes que el dinero no es la vida, ni la felicidad, pero muy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido. Ahora soy yo, quien vive feliz. Forme un hogar, cuando te perdí, después, después, yo te olvidé, y te perdoné, que no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. El Rincón Musical de Tico, con la mejor música para ti, con la mejor música para ti, con la mejor música para ti. Si decides tú vivir conmigo siempre, pues yo estoy en la mejor disposición, a partir de este momento, si tú quieres, sin ponerte yo ninguna condición. Eso es lo que yo quiero, hay alma mía, pero tú no te decides hoy aún, no te fijes en la gente y lo que digas, quien realmente a mí me importa, eres tú. Porque tú eres justamente lo que quiero, hay alma mía, hace cuenta que naciste para mí. Justamente lo que yo necesitaba, hay alma mía, para amar y ser amado hasta morir. Ahora quiero que tú sepas, alma mía, que no miento que te digo la verdad. Yo te quiero comprobar, yo te quiero comprobar, que no es mentira, solamente dame una oportunidad. Además, si tú me gustas, si te gusto, yo no veo el por qué no puede ser. Que vivamos los dos libros, yo te gusto, cuando quieras, nada más decidete. Porque tú eres justamente lo que quiero, hay alma mía, hace cuenta que naciste para mí. Justamente lo que yo necesitaba, hay alma mía, para amar y ser amado hasta morir. Hernán Metz, diseñador gráfico, porque tú eres justamente lo que quiero, hay alma mía, hace cuenta que naciste para mí. Justamente lo que yo necesitaba, hay alma mía, para amar y ser amado hasta morir. El Rincón Musical de Tico. Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera, yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar, en el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor y que de mí no te burlas. Yo te juro por todo lo que sucedió, que te arrepentirás de este mal que me has hecho. Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno a la buena y por la mala soy muy malo. No quisiste ser buena y ya ves lo que resulta. Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa. Y es que tú ya de mí no te vas a burlar. Hoy de puro capricho yo haré que me quieras. Ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios en tierra ajena. Porque tú a mis espaldas me hiciste traición. Hoy por eso te voy a quitar lo farsante. Voy a hacer que tú en cada me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante. Desde Araco, Estado Anzuategui, el rincón musical de Tico. En la preferencia de todos ustedes, aquí está, aquí está, DJ Tico de Araco, de Araco. Me va a llevar la tristeza de tanto pensar en ti. Actualizamos tus sentidos musicales. Ya me duele la cabeza, Dios apiárate de mí. Me va a llevar la tristeza, eso sé muy bien que sí. Voy a vagar por el mundo, a ver si puedo arrancarte. Voy a hacerme vagabundo, quiero aprender a olvidarte. Voy a vagar por el mundo, pero no para encontrarte. Siempre te traigo en mi mente, no te me puedes borrar. Te adoro como un demente y cada día es mucho más. Siempre te traigo en mi mente, y no sé ni en dónde estás. Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber. No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós. Así es que déjame y vete ya. No, 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 no. No, 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 yo no me resignaré, no, no, no. perderte nunca, aunque me supliques, que amor yo ya no insista y me vaya de ti, no, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no tengo amor, ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor, ni tengo nada, 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 nada Adiós, así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, yo no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no, no tengo amor, ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor, ni tengo nada. Déjame vivir Porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya El trincón musical de Tico Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos Hacemos que viajes unas décadas más atrás Hacemos que viajes unas décadas más atrás Hernán Metz, diseñador gráfico DJ Tico de Arako El rincón musical de Tico El rincón musical de Tico Mira amor Te doy mi vida A cambio de que tú A cambio de que tú nunca más te vayas Serías cruel si me dejaras Estás tan dentro de mí Que me haces falta No quiero volver a vivir en la vida Que vivía No quiero volver a sufrir otra vez No mi vida Ya me acostumbré a vivir junto a ti Y a tus besos No quiero volver a empezar otra vez No podría no Ya está aquí El rincón musical de Tico Mira amor Mira amor Te doy mi alma A cambio de que tú A cambio de que tú Nunca más te vayas Serías cruel si me dejaras Estás tan dentro de mí Que me haces falta No quiero volver a vivir en la vida No quiero volver a sufrir otra vez No mi vida Ya me acostumbré a vivir junto a ti Y a tus besos No quiero volver a empezar otra vez No podría no No No